31 proyectos adjudicados por un monto de más de 70 millones de pesos fue el resultado en O'Higgins de la versión 2015 del Fondo de Medios de Comunicación Social. Una convocatoria iniciada el pasado mes de marzo que culminó con la entrega oficial de los recursos a sus beneficiarios, quienes en las provincias de Cachapual, Colchagua y Cardenal Caro podrán desarrollar sus proyectos del área radial, televisiva y de prensa escrita. Aquí tenemos televisión, radios, medios escritos online que presentaron un proyecto para, a través de los medios de comunicación, entregar una formación acerca de los derechos y deberes, de formación cívica o información sobre sus comunas acerca de lo que está pasando en nuestra región. Esto es parte del aporte que queremos entregarle, entendiendo que son aliados estratégicos nuestros para poder comunicar a cada una de las familias de nuestra región lo que se está haciendo y también lo que podemos educar. Los medios podrán realizar proyectos relativos a la realización, edición y difusión de programas de carácter regional o local que refuercen el rol de la comunicación en el desarrollo social y cultural. Creemos que estos fondos permiten a los medios de comunicación poder tener herramientas, poder tener un flujo de dinero que les permita a ellos poder generar nueva programación y que esa programación vaya en beneficio de la ciudadanía. La verdad es que es muy importante, no solo para mí, sino que yo creo que en general para los medios de comunicación, aunque es muy repetida la frase, es muy difícil para nosotros hacer prensa, hacer información en regiones. Tal como lo dijo el director del diario El Rancahuino, es muy difícil, por lo tanto esto nos sirve para implementar nuestro y poder seguir funcionando en la visión de informar a la comunidad. La ceremonia que se realizó en la comuna de Requiño estuvo marcada por el homenaje realizado por la Seremi de Gobierno a tres destacados periodistas que fallecieron durante el último año. Se trata de Enrique Valenzuela y Edmundo Sepúlveda, quienes daban vida al periódico Mundo Rural y a la periodista Carmen Flores. Destacar que en sus 15 años de funcionamiento, el Fondo de Medios ha entregado aportes por aproximadamente 7.300 millones de pesos y ha beneficiado a más de 3.800 proyectos en el país.